Voy a empezar con las facilitas, ¿vale? Y luego lo voy a ir complicando. Bien. ¿Ok? Esa función. Para representarla te habrán dicho que tienes que hacer una serie de pasos, ¿sí o no? Primero, el dominio. El dominio de todas las polinómicas es todo R. Porque aquí, ¿te acuerdas que los problemas eran cuando había denominado, cuando había raíz? Aquí no hay ni denominado ni raíz, ni logaritmo, así que no hay problema. ¿Vale? Luego, ¿qué es que no se los pasos que te han dicho? Yo es para no liarte. Las asíntotas, ¿no? Bueno, pues esta, como no tiene denominado, no tiene asíntota vertical. Ni tiene horizontal. Lo único que tiene, lo único que estudias es límite en más infinito y en menos infinito. Para saber para dónde tira la función, pero ya está. Yo siempre estudio el límite cuando aquí tiende a más infinito y el límite cuando aquí tiende a menos infinito. Que, con lo que dimos, es como sabemos ya cuánto va a dar. Porque dijimos que el que tiene, solo hay que mirar que tiene mayor grado. Más infinito al cubo, más infinito. Menos infinito al cubo, menos infinito. ¿Vale? Venga, más cosas. Te vamos a llamar Moquete. ¿Qué fracaso la nueva, eh? ¿Eh? ¿Con la mente o no ves? No. Dicen que la nueva no está tan mal. Ya, no, ya. Comparada con el cuaderno suicida. ¿Qué, no te gustó, qué? ¿Eh? ¿No te gustó? Yo, por lo que he escuchado, si eres fan de DC y de los cómios originales, es mejor no ver la película. Es que... Y que un 50, 60% de las películas explotar. Uff, es que... Además, que mezclar el punky con el estilo gótico ese que tiene en la película, como que no quedó muy bien. Hay partes que me gustan. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué te han dicho? De par. Representa una función gráficamente. Están de unos pasos. Dominio, acíntota, que más. ¿Te acuerdas? No, no. Me lo invento yo. Para las polinómicas no hay que hacer mucho más. Cuando veamos otras, sí. Pero para las polinómicas... Aparte de estudiar si es par o impar, que ya te lo explicaré. ¿Te suena lo de par o impar o no? Como esta no es par o impar, da igual. Voy a estudiar la derivada. Cuando estudias la derivada, su signo, lo que estudias es el crecimiento, el decrecimiento, los máximos y los mínimos de la función. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer la derivada. Que sería... 3x cuadrado menos 6x. ¿Estás de acuerdo o no? La iguala a cero. Y la resuelves. Y te da... x igual a cero y x igual a dos. ¿Vale? Y ahora estudias el signo. ¿Cómo? Haciendo una rayita, ¿vale? Lo estoy leyendo a los niños. Venga, tenéis que hacer un documento de alguien a quien admiréis. Pablo Escobar. De alguien... Es que yo quiero ser como él. Sí, quiere ser traficante de droga de mañaza. Acabo muerto, ¿no? Vale. Pues ojalá seas como él. Acabo muerto joven, no viejo. No, si es que ven la serie, para ellos ese es su... Lo de Narcos, ¿no? Claro, yo veía Spiderman, entonces yo quería ser como Spiderman. Y yo ver Narcos, pues... Pero el año pasado tenía uno que veía. ¿Cómo es la serie esta de moteros? Sí, pues él... Pero él lo decía. Yo quiero ser como lo de Sound of Anarchy, pero es que se lo creía. O sea, yo de Mallorque, yo tenía una moto, roba y cojetía. Y da vuelta con las motos. Claro, pero tú sabes que eso es una serie, ¿no? Sí, sí, pero es que... Como si yo me flipo a ver One Punch Man y digo... Yo de un puñetazo te pierdo bien y está entero. Ahí, ahí. No, lo que pasa es que bandas como esa sí existen. Sí, sí. No. Pero que no lo ha dicho el band de verdad, pero bandas de esa sí. Pero no son tan bonitas como en la serie. Es que él... Pero es que... Tú el año... Sí, sí. Tú el año que viene, ¿qué vas a hacer? Yo me voy a comprar una moto. Digo, ¿en qué dinero? ¡Ah! ¡Ah! Pero esos son detalles. Yo, yo... Digo, vamos a ver. Y cumplo 18 años, con 18 años y esa mentalidad. Digo, tú no estás bien, Kille. Pero a ti te gusta Spiderman y tú eres más viejo. ¿Tres? No, tres no. ¿Cómo se estudia el signo? Te hace... He estado hablando de Pablo Escobar. Es que dice una raya y ya me he acordado. Hace una raya y pone los dos números, ¿vale? Y ahora tienes que hacer el signo en... Tienes que hacer F' de un número de aquí, por ejemplo, de menos uno. F' de un número de aquí, por ejemplo, de uno. Y F' de un número de aquí, por ejemplo, de tres. ¿Vale? Si es positivo, va a ser creciente. Y si es negativo, va a ser decreciente. Para menos uno, sustituir la derivada. Esto me lo vas a preguntar como 50 veces de aquí a junio, ¿vale? ¿Dónde se sustituye para saber crecimiento? ¿La derivada o la función? Entonces, hasta la 20 me reiré. En la 21... ¿Que no haya 21? No. ¡Para ti no! No vas a terminar. ¿Tú no has visto las películas de cortar la cabeza? Que sale la cabeza y hace... Y se queda con la última frase así. Y... Eso te va a pasar a ti. Menos uno. La gente te queda que roma. Sería tres más seis, nueve. Como es positiva, es creciente. ¿Vale? Para uno sería tres menos seis. ¿Lo está viendo, no? Menos tres. Como es negativa, es decreciente. Para tres. Tres por tres al cuadrado, menos seis por tres. Da nueve. Como es positiva, creciente. Entonces, con esta rayita, sabiendo que esto es creciente, decreciente, creciente, sabes que esto es un máximo o un mínimo. Sí que es un máximo, tirado. Y esto es un mínimo. Entonces tú, una vez que tienes toda esta información, tengo un máximo en X igual a cero y un mínimo en X igual a dos. Tú ya puedes hacer la gráfica. ¿Cómo? Pues te hacen una tabla. Y le da, pero no todos los valores. Yo le pongo el menos infinito y el más infinito. ¿Cuál es tanto en un rato? Porque yo no sé que yo. Y solo tienes que hacer cero y el dos. Y ahora la pregunta es, ¿dónde sustituyo yo el cero y el dos? ¿En la derivada o la función? En la función. Porque acá, ahora quiero dar igual, la para cero vale cero y para dos vale dos al cubo. Menos doce, menos cuatro. Menos doce, menos infinito, menos infinito es que tira por aquí. Cuando X tiende a menos infinito y tiende a menos infinito. Y más infinito es más infinito es por aquí. Y ahora tiene un máximo en cero, cero. O sea que en cero, cero pasa por aquí y hace así. Y tiene un mínimo en dos menos cuatro. Dos menos cuatro hace así. Mira que tenemos que hacer otra más. Fácil, ¿no? Mañana te voy a fastidiar. Ah, que mañana es el...